Buenos días. Sánchez. Sánchez. Sánchez Reyes. Sánchez. Gracias. Preguntarle justamente por este nombramiento del general Ricardo Trevilla. Bueno, hubo diversas reacciones, dado que, bueno, él estuvo, no directamente, pero estuvo involucrado en el caso de estos jóvenes que fueron asesinados en Nuevo León hace algunos años. Y, finalmente, preguntarle si este tipo, digamos, de situaciones no podrían llegar, digamos, con una imagen debilitada, siendo, pues, parte importante de las cosas. Yo chequé también que no tuvieran las personas que nombré algún antecedente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, no, no tiene ningún antecedente. Pero, además, yo estoy convencida de que no tiene que ver, pues, con este caso. Sí, no, no directamente, pero con respecto a la información o la versión que se dio en su momento, hubo ahí, se encubrió, digamos, al menos. No, no tiene nada que ver. No, no, no tendría ningún impacto estos señalamientos. Bien. Por otra parte, doctora, sobre la reforma judicial, bueno, pues, finalmente es el tema coyuntural. Hace unos días el senador Noroña comentó en una entrevista que, pues, no importaba si una de las consecuencias que pudiese traer la aprobación de la misma sería este asunto de que los inversionistas, sobre todo de Estados Unidos, bueno, buscaran en dónde albergarse. ¿Cuál sería su perspectiva? ¿Usted está de acuerdo con esto? Y, de alguna forma, bueno, usted ya planteó como los diversos escenarios sobre las consecuencias que traería esta reforma al Poder Judicial y, pues, usted asumiría, digamos, el costo político que en un momento dado pudiera derivarse de ella? Es que no tiene costo político. Y a los inversionistas lo que he dicho, no coincido con Gerardo en este… No escuché su posicionamiento, más bien lo leí en algunos medios. Yo lo he dicho al revés. No tienen de qué preocuparse los inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Va a haber un mejor Poder Judicial en México? O sea, vean el escándalo. Más de la mitad o la mitad vinculados con nepotismo. Lo que se quiere es sanear, que no haya corrupción en el Poder Judicial. Y va a haber un verdadero Estado de Derecho. No, como ahora, porque, ¿qué dicen de todas las liberaciones que ha habido de delincuentes? De los abadazos que ha reportado el presidente López Obrador en sus mañaneras. Entonces, al revés, que sepan los inversionistas nacionales, extranjeros, que sus inversiones van a estar bien cuidadas en México. Y que esta reforma al Poder Judicial, al revés, lo que fortalece es la democracia y la justicia en nuestro país. Y eso es lo que queremos todos en México. Y finalmente, doctora, ¿cuándo va… Bueno, ¿qué día va a dar a conocer al vocero de presidencia? Ya, ya, también, ya los voy a dar a conocer. ¿Un adelanto, no? Gracias. Muy bien, Carlos.